Si a usted le dicen Santa Rosa de Cabal, lo relaciona con las aguas termales, las artesanías o hasta con el vitral más grande de Latinoamérica. Pero sin duda, no pueden faltar los famosos chorizos santarrosanos. Hoy, en Riseralda Algo Nuevo Siempre, conoceremos un poco de la historia gastronómica del municipio de las Araucarias. El chorizo santarrosano es un producto que deleita a propios y visitantes a la tierra araucaria. Pero, ¿quién iba a creer que este delicioso plato tendría una historia tan interesante desde el año 1860, donde los habitantes que tenían cerdos en sus casas los dejaban sueltos y estos recorrían las calles del municipio? Y fue de esta manera que el alcalde de la localidad sacó un decreto donde se decía que todo animalito que encontrar en la calle sería sacrificado. Después de esto, las personas empezaron a sacar provecho de la carne de cerdo y comenzaron a producir diferentes productos, entre estos el chorizo. Mi padre trabaja en 1965 con el señor Artemo Campo, elaborando los chorizos. En esa época, la tecnología disponible que había en ese entonces era embutidos a mano. Eran tos, los tenían que embutir a dedo. Entonces, era la tecnología disponible de ese entonces. Mi padre trabaja unos años con el señor Artemo, luego deja de laborar con él, mi padre se dedica a otras cosas. Y al cabo de 1981, el señor Artemo, y ya después fallece este señor y la viuda, decide vender el establecimiento a mi padre, por 150 mil pesos en 1981. La cafetería diferente, único sitio en los años 80, donde se vendía el auténtico chorizo santa rosano, desde sus inicios y por tradición, era servido cocido con su respectivo caldo y arepa. Y el cual se está implementando estrategias de venta para que la gente en la actualidad lo consuma de esta manera. La mayor parte de la gente lo consume asado. El verdadero chorizo santa rosano es el chorizo cocido, es el que viene con caldo. El chorizo ha venido evolucionando y ahora este producto, usted, lo puede probar en todas las formas y estilos para todos los gustos. Ya nos concentramos en ofrecer experiencias gastronómicas a los visitantes. Es por eso que ya hemos desarrollado unos platos de chorizo santa rosano, que llaman los platos gourmet. Son platos, digamos, que tienen esencia del chorizo santa rosano, pero con elementos gastronómicos regionales, donde utilizamos ingredientes como, por ejemplo, el frijol, el maíz, la arepa, verduras que son muy tradicionales de esta región. Y es por eso que salimos con platos actualmente como el choriyaki, que es un plato que le llamamos nosotros de fusión internacional, porque es un plato derivado de un plato japonés con la salsa teriyaki, verduras al vapor y lleva su chorizo. O tenemos, por ejemplo, una hamburguesa, pero en vez de tener carne normal, tienes carne de chorizo. No, a mí me dijeron que viniera, si yo venía a Pereira, que viniera aquí a Santa Rosa de Acabal, se llama esto, y que probara los chorizos de acá, que son muy deliciosos. Y así es, llevamos para Bogotá y nos estamos tomando un platico aquí, deliciosos los chorizos. Ya sabe entonces que la invitación es para que visite el municipio de Santa Rosa de Acabal, a solo 10 minutos de la capital riseraldense, y usted se encuentra con un sitio rico en gastronomía, aguas termales, artesanías y sobre todo gente amable, porque en Riseralda hay algo nuevo siempre.